Hola, bienvenido, bienvenida a mi canal. Mi nombre es Alma y hoy como todos los días tengo preparada tu lectura con consejos y profecías. Vamos a conectar en este instante con tus seres de luz, con tus maestros. Veremos cuáles son las energías que se están manifestando en este momento. Vamos a ir directamente a tu lectura, recordándote que esta lectura es muy general. Toma lo que te resuene. Lo que no te identifiques con eso, déjalo ir. Si te gustan estas lecturas, puedes dar al botón me gusta y suscribirte si lo es conveniente. Vamos a empezar la lectura conectando con tus guías y vamos a tratar de obtener las respuestas que estás buscando en este momento. A lo largo de la lectura iremos viendo mensajes y canalizaciones. Haremos una tirada a modo general para luego pasar a la lectura a la conclusión que va a ser la lectura más importante. También veremos el mensaje que te quieren dejar tus guías de tu persona especial. Vamos a comenzar, pero también quiero decirte que me acompañes, que no te vayas, quédate conmigo. Tengo una sorpresa para ti que luego te la voy a revelar. Bueno, vamos a empezar con este oráculo, el oráculo de las energías. Vamos a ver qué energías son las que se están manifestando en este momento. Comenzamos. Tenemos esta energía, la primera energía que nos sale es la siguiente, es la puerta del amor. Esta energía nos está hablando que para muchos puede ser el inicio o los nuevos comienzos en el amor. Puede tratarse de una nueva relación que llega a tu vida o simplemente puede que nos esté diciendo que el amor va a estar más presente y con más fuerza en tu relación si es que tienes una relación. Se va a crear un vínculo fuerte con la persona nueva que llega a tu vida o con la persona que actualmente está ya en tu vida. Va a haber un vínculo bastante importante. Va a haber como un potencial de energía bastante fuerte. Así que el universo está listo para abrirte esta puerta. ¿Tú lo estás? Bueno, pues aquí tenemos esta energía que además es una energía maravillosa. Tenemos la siguiente energía, la energía de la mujer sensata. Esto nos viene a decir que este personaje podría tratarse de una amiga que está próxima a ti y que es como que te ayuda. Hay una persona que es la figura de una mujer que te puede estar ayudando. Te puede orientar o mostrarte una nueva dirección. También esta carta puede estar hablándonos de un nuevo amor con una mujer que es atenta, una mujer que es consciente. ¿Vale? Por lo tanto, en este caso, en cualquiera de los dos casos, es una energía bastante buena porque además es como que nos va a aportar claridad y ayuda. Y por último, tenemos la carta de la indecisión. Esta carta nos está hablando que es el momento, es el momento de tomar decisiones. Tienes que elegir. Tienes que elegir o bien un camino o bien el otro. Puede que esto te provoque un poquito de ansiedad, el no saber qué decisión tomar y esto te hace que te permanezcas inmóvil, que no des el paso que tienes que empezar a hallar. Entonces, aquí te está diciendo que podrían pasar los días, podrían pasar los meses, incluso años en esta energía. Por lo tanto, perderías muchísima fuerza vital solamente de estar albergando esta indecisión. Porque esta indecisión va a paralizar tu voluntad y te va a mantener atascado. Porque lo que esperas es a estar seguro de los resultados para tú poder elegir. Y no obtenemos nunca nada seguro. Así que es hora de parar de analizar y parar de dudar. Sobre todo de ti mismo. Piensa en las posibilidades que se te ofrecen. Y déjate guiar por tu alma y por tu intuición. Esto es lo que te está diciendo esta energía. Sigue tu corazón y decídete. Toma la decisión. ¿De acuerdo? Bueno. Vamos a iniciar la lectura. Vamos a iniciar. Bueno, comenzamos teniendo montones de posibilidades a nuestro alcance. En el terreno laboral, que es de lo que nos están hablando ahora mismo estas cartas. El terreno profesional, el terreno de conseguir cosas a nivel profesional, a nivel laboral. Es como que vas a estar observando tus logros. Para los que habéis iniciado un negocio, habéis emprendido algo por vuestra cuenta. Esta carta nos está hablando de que no vas a tener límites. No vas a poner, no pongas límites. Vas a ampliar, te vas a desarrollar y vas a observar hasta dónde has podido llegar. Esto va a ser en un espacio corto de tiempo. Aquí nos viene esta carta que nos está hablando de comunicaciones, de reuniones con personas, con gente. Es el nuevo inicio para muchos de una actividad nueva. Es como que vamos a empezar una nueva andadura profesional, laboral. Es algo nuevo que comienza. Bueno, es que todo el tiempo nos está hablando del tema laboral. Como te he dicho, reuniones, asociaciones, vas a estar como dando todos los pasos que tienes que dar. Estás como en el camino para conseguir tus éxitos, tus logros, tus objetivos. ¿Que va a ser una época de lucha? Sí, claro. ¿Que va a ser una época de esfuerzo? Sí, claro. A nadie le regalan nada. Eso te lo puedo asegurar. ¿Que tienes muchas dudas? Sí, no tengas tantas dudas porque puedes paralizar el flujo de esa energía de construcción, esa energía de realización de objetivos y de metas. Algunos vais a tener algún contratiempo con alguna persona. ¿Tú has puesto expectativas en alguien? Has podido, bueno, confiar en algunos compañeros, confiar en algún jefe, confiar en algún superior, confiar en una amistad, confiar en tu pareja también. Y hay una decepción. Alguien de tu entorno muy cercano con quien tú tenías mucha proximidad, con quien tú tenías mucho feeling, mucha conexión, puede tratarse perfectamente de compañeros de trabajo, puede tratarse perfectamente de un amigo o una amiga, que tú siempre confías tus cosas. Y esa persona te va a decepcionar, esa persona tú te vas a desencantar bastante. Eso no quiere decir que no sigas creyendo en la gente, que no sigas creyendo en que tú todo lo puedes lograr. Esto no te puede mermar para nada tu fuerza, tu energía, sino todo lo contrario. Darte más fuerza, más bríos para seguir adelante y para conseguir lo que quieres. Esto que no te paralice, este pequeño contratiempo de una persona que te haya decepcionado, las personas son así, las personas siempre, si se ponen demasiadas expectativas, nos van a decepcionar. Y aquí hay una decisión. Puede ser sentimental. Eso después veremos más a fondo lo que es el tema emocional, el tema sentimental. Pero aquí estamos haciendo algo general. ¿De acuerdo? Por lo tanto, hay una decepción. Para muchos será de un tipo y para otras personas la tendréis de otro tipo. No te enfoques en lo que te ha pasado. Porque aquí te estás enfocando en eso. Y las oportunidades te van a pasar y te van a pasar desapercibidas como tú no te centres en lo que quieres. Como te centres en lo que te ha ocurrido. En la decepción, en ese desengaño con esa persona, estás perdido. Estás perdida. Porque no vas a avanzar con la misma energía que necesitas para conseguir todo lo que vas a conseguir. Esta carta nos está hablando de un triunfo. Esta carta nos está hablando de dinero. Que vas a manejar dinero. Esta carta es que tú te vas a ver con dinero. Te vas a ver manejando dinero y ayudando a otras personas. Puede que ayudes a tu familia. Puede que ayudes a amistades o amigos o alguien que te venga a pedir ayuda. Aquí tú vas a poder ayudar a los demás. Si puedes ayudar a los demás, ¿por qué es? Porque tienes suficiente dinero, suficiente cantidad de dinero para poder brindar esa ayuda económica a los que tienes alrededor. Pero céntrate en tu objetivo. Céntrate en lo que quieres conseguir. Y que las pequeñas cosas no te hagan perder ni un minuto de tu pensamiento ni de tu tiempo. Continuamos. Algunos habéis puesto algún negocio en marcha. Algún negocio que es como que empieza ya a rodar. Como que empieza ese negocio a caminar. A caminar solo. Ha estado estancado y parado bastante tiempo. Pero ahora es como que ese negocio empieza a rodar. Aunque tú tienes otros planes, estás mirando otras cosas, otros nuevos horizontes. Pero ahora mismo aquí te está diciendo que te centres en tu negocio. O en tus inversiones, que ahora es el momento que empiezan a rodar, a dar sus frutos por sí solos. Empiezan a funcionar por sí solos. Pero también nos está diciendo que mucho cuidado con las personas que tienes alrededor. Cuidado con algún socio. Cuidado con algún empleado. ¿De acuerdo? Actúa con mano dura. Ahora, no tienes por qué estar complaciendo a las personas que están a tu alrededor. Tienes que mirar por tus intereses, mirar por tu negocio y lo que es mejor para ti y para tu negocio. ¿De acuerdo? Aunque no vaya tan en beneficio de los demás. Pero aquí te dicen que tienes que actuar con mano dura y es importante porque tienes un gran trabajo. Tienes un gran trabajo por delante hasta lograr que ya ese negocio esté a tope de funcionamiento. Aquí esta carta nos está hablando de una posible traición de alguien que está contigo trabajando o está muy próximo a ti. También puede ser un familiar. Pero estamos hablando del entorno de negocio. Del entorno de tu proyecto. Alguien te va a vender un poco por detrás. O actúa con mentiras. Con engaños te quiere dar las vueltas. Entonces defiende tu trabajo, defiende tu negocio y vamos a ver, con mano dura. Solamente te estoy diciendo que actúes con mano dura. Que no tengas el más mínimo reparo en que rueden cabezas si tienen que rodar. Porque alguien te va a hacer mucho daño y está dentro de tu negocio. O puede ser que hasta dentro de tu familia. Porque algunos estáis trabajando incluso con familiares. ¿De acuerdo? Así que mucho cuidado con eso. ¿De acuerdo? Lucha. Lucha por lo que es tuyo. No te comas ahora la cabeza. No es momento. No es momento de darle vueltas a la cabeza y dejar parar los pensamientos negativos. No los dejes parar en tu cabeza. Porque entonces va a haber bastante parón. Si tú no estás activo, si tú no sigues con tu energía en marcha y tomando las riendas de tu negocio, porque aquí es lo que nos está hablando estas cartas, que tomes la rienda y que te deshajas de las personas que te tienes que deshacer de ellas. Y que no pases mal las noches, ni te comas la cabeza y ni dudes en tomar las decisiones. Que ya las primeras cartas de las energías ya te salió la toma de decisiones. Sé que te va a costar, que te quita el sueño, esa toma de decisión que tienes que tomar con respecto a unas personas. Hazlo. Si no, las consecuencias serían fatales para ti y para tu negocio. Así que sigue centrándote en tu negocio, porque estas cartas están centradísimas en el negocio. Vamos a continuar. Vamos a ver. Espero que alguna de las preguntas que tienes se te queden respondidas. Vamos a ver un poco el tema sentimental. Vamos a tocar el tema sentimental, que es muy importante también. Aunque el dinero es importante y el trabajo es importante, la estabilidad emocional en cuanto a los sentimientos es muy importante. Bueno, no nos han salido buenas cartas, ya te lo estoy avisando. No, las cartas que me gustarían a mí no, no han salido. Aquí nos estamos... Es un momento en la relación un poco delicado, complicado. Aunque ahora no lo sea, va a pasar a serlo complicado. Va a ser complicada la relación. Puede que haya que consultar con algún profesional algún tema jurídico, algún tema legal con respecto a la situación de la pareja. Vamos a ver. Aquí, esta carta nos está hablando de que realmente hay amor en la pareja. Es algo muy importante, pero eso no tiene nada que ver. Yo he conocido parejas con un amor impresionante, pero su convivencia también era impresionante de mala. O sea, era horrible la convivencia. Por lo tanto, aquí hablamos que tenemos cosas que no conocemos de nuestra pareja, cosas que no sabemos, que no tenemos ni la menor idea. O sea, hay engaño, hay mentiras, se nos están ocultando cosas. Y aparte de que se estén ocultando cosas, a ver, la intuición nunca falla. Y tú puede que te atestes comiendo un poco la oreja de que tú ves cosas que no son ni medio normales. Por lo tanto, ¿qué pasa aquí? Que tu pareja sí te puede querer muchísimo, pero lleva su vida, lleva una vida paralela. Por detrás actúa de una forma que no es la más apropiada. ¿De acuerdo? Tu pareja tiene pensamientos de marcharse. Fíjate que nos han salido, en último momento, nos han salido seis, ocho y diez espadas. O sea, el proceso está marcado. Está marcado. El sufrimiento, la desesperación, la soledad, está servida. Aquí, desde luego, o eres tú o es tu pareja que tiene intención de marcharse, de abandonar. Aquí nos está hablando que estamos ya al límite, que vamos a llegar al límite donde ya nos vamos a sentir muy presionados, muy como ya atados de pies y mano que ya no sabemos qué hacer, que ya no sabemos a dónde ir. Y volvemos a lo mismo, toma de decisiones. Aquí sí que sí o sí hay que tomar la decisión, porque aquí tocamos fondo. O sea, aquí ya digamos que ya no puede estar peor la situación en la relación. Aquí ya ha tocado fondo, aquí ya no hay forma de arreglar esta situación. Aquí ya es decir, vale, ahora me toca tomar decisiones, levantarme y continuar con mi vida, porque lo mejor está por llegar. Toma de decisiones, es que ha salido al principio en la carta de las energías. Y nos está acompañando prácticamente toda la consulta, toda la lectura. Bueno, aquí vamos a clarificar esto. Caramba, ¿cómo se repite? Aquí nos están hablando de que puede que hayas pasado por una situación de traición con una persona muy reciente, o una ruptura o un divorcio muy reciente, muy, 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 muy reciente, muy reciente, si es que no estás en estos momentos con esos trámites. Llega una persona, pero viene despacito, ¿eh? Viene despacito, tu vida llega una persona, pero él no tiene prisa, esta persona no tiene prisa. Aquí esta carta es la carta del inicio de una relación romántica, de una conexión de amor bastante importante, bastante bonita y bastante buena. ¿Tú qué pasa? Que no vas a estar al 100%, no vas a estar al 100% en esta relación, así que más vale que te pongas las pilas, porque estás todavía, todavía pensando en lo que podía haber sido y no fue. Estás ahí lamentándote, yendo de víctima, como que aquello no se dio, ¿vale? Ya pertenece al pasado, ahora estamos en otro momento, en otra etapa, en otro ciclo, y estamos para vivir otro nuevo presente y otro nuevo futuro. Aquí nos está hablando que hay un renacimiento, que hay un resurgir y que va a haber de nuevo cosas maravillosas en tu vida. Que sepas, que sepas, que no estás solo, que no estás sola, que tienes también un guía, tienes un ser de luz contigo, que en este proceso te va a ayudar muchísimo a salir. También tienes la familia, tienes familia contigo que te apoya, que te ayuda, pero tú sigues erre que erre, tú es como que quieres recobrar mucho, si estáis en la situación de que queréis que vuelva la persona que os ha traicionado, la persona que os dio la espalda, la persona que os traicionó, segundas partes nunca fueron buenas. No lo olvidéis, no lo olvidéis, porque es que algunos es que estáis súper encerrados en esa idea de volver con la expareja, porque es como que no vais a poder volver a amar a otra persona como habéis amado a esa persona. Naranja de la China, se vuelve a amar igual o con más intensidad. Eso ya te lo digo yo. Por lo tanto, rompe con esa lucha interna que tienes, rompe con esos pensamientos, rompe con eso, porque tú estás aquí recordando, recordando a esta persona del pasado que te ha traicionado, que ha actuado por detrás. Y sigues erre que erre recordando y recordando cosas y momentos vividos con esa persona. Y aquí la carta nos sale que tú es como que quieres que esa persona regrese y que vuelva a tu vida. Entonces, como no rompas con esa lucha interior, esto que llega para ti no lo vas a vivir bien, no lo vas a disfrutar. Y aquí te viene un encuentro, viene de nuevo el amor y viene una paráctica que te va a aportar muchísima felicidad, un amor bueno, un amor romántico, con una conexión fuerte y vivirás momentos de felicidad. Y puede que muchos tengáis una convivencia y creéis una familia con esta persona que llega a tu vida. Pero, esto viene despacio, ya te lo dije al principio, esto tarda en llegar, pero llega, pero estate preparado cuando llegue, no sigas queriendo que vuelva el pasado otra vez a tu vida. Bueno, bueno, ahora vamos a pedirles a nuestros guías que nos acompañen a ver qué mensaje dejan para ti de tu persona especial. Pues mira, el mensaje que te están dando es que tu persona especial no va de frente, no va de frente. Te está dando la espalda o te está dando largas para iniciar una convivencia o iniciar una relación formal. Te está dando las espaldas. No tiene ningún pensamiento en tener una relación formal de pareja. Quiere vivir bien, quiere pasárselo bien, quiere disfrutar, quiere vivir y quiere, pues eso, es como una aventura. Por lo tanto, esta persona es como que no te da la cara. Es dándote largas y largas y actuando un poco por detrás, dándote un poco las vueltas, ¿no? Como que te deja pasar el tiempo y te va dando ahí un poco las vueltas, ¿no? Como que te mantiene entretenido o entretenida, punto. Aquí nos está hablando de que tú sigas un poco tu vida, que sigas creándote tu porvenir, que no estés a las piensas de esa persona, que tú trabajes, que tú dediques el tiempo a lo tuyo, a crecer profesionalmente, a crecer laboralmente, a, digamos, estar centrado en tu trabajo, importantísimo, centrarte en tu trabajo y en tus ingresos, para tener el día de mañana que tengas unos ahorros y no tengas que depender de nadie. Ese es el mensaje. Ese es el mensaje de los guías sobre tu persona de interés. Bueno, como te dije al principio, que me acompañaras, bueno, a todas las personas, bueno, de alguna forma, hay muchas personas que me estáis siguiendo en el canal desde hace mucho tiempo, y de alguna forma yo también quiero tener ese agradecimiento, entonces yo estoy regalando una tirada a la semana de tarot, o sea, una lectura personalizada gratis, ¿de acuerdo? Por lo tanto, todas las personas que queráis participar, es muy sencillo, solamente tienes que estar suscrito al canal, si no estás suscrito, pues ahora puede ser buen momento para suscribirte, también me tienes que dar un like a este vídeo, y me tienes que dejar un comentario, y ya estarías participando para esa lectura totalmente gratis, personalizada conmigo, no con un gabinete, ni con nada de esas historias, es una lectura personalizada conmigo, ese es mi regalo para todas las personas que queráis participar. Y ahora sí, daros las gracias por seguirme en el canal, y te espero en mi próxima lectura. ¡Feliz día!